Un cura rural y más en tiempos de pandemia puede ser mucho más que un cura. Es el caso de Juan Miguel Gutiérrez. Atiende a los fieles de 45 pueblos de Burgos, gestiona ayuda humanitaria y también proyectos para niños y jóvenes y aún le queda tiempo para implicarse en la restauración de un monasterio en ruinas. Para Juan Miguel los días comienzan a las 6 de la mañana y terminan pasadas las 11 de la noche. Ser cura de pueblo era su sueño. La realidad de la iglesia y la falta de vocaciones ha multiplicado por 45 ese deseo. Vine con ganas, vine con ilusión y sobre todo creo que una característica que tiene que tener toda aquella persona que quiera venir a los pueblos es la de tener ganas de aprender. Porque de nuestros pueblos y de nuestra gente hay mucho que aprender. Pero su actividad no se limita a la puramente litúrgica y pastoral. Como delegado de Cáritas en la comarca gestiona la atención a personas vulnerables y hace años crea un proyecto de apoyo a la infancia y la juventud. En la que intentamos paliar tanto la pobreza que a veces tenemos como territorio, es decir, que los chavales tengan un lugar donde poder estar, donde poder tener un ocio sano. Y a la vez trabajamos con chavales en situación de riesgo. Está todo, lo mismo te arreglan un tejado que te dice la misa, que te hace con los chicos, es una máquina. Se encarga de la conservación del patrimonio y por eso lidera un proyecto de recuperación del monasterio de Santa María de Río Seco, casi en ruinas. Son sitios que ya no solo la belleza, como puede expresar este lugar, este monasterio, sino también se juegan muchos sentimientos y mucha vida de la gente. Recorre más de 40.000 kilómetros al año y se confiesa feliz. Solo echa en falta que los días puedan tener más de 24 horas.